¿Consideras que es demasiado tarde para levantar estas restricciones? Ucrania lleva meses insistiendo en esto, y ahora parece que por fin se lo han concedido. La verdad es que creo que esa es la pregunta que todo el mundo se hará en las próximas semanas, a medida que Ucrania comience a implementar este sistema. Se espera que utilicen este sistema para atacar objetivos ubicados más adentro del territorio ruso, quizás para proteger la región rusa de Kursk, que es la zona donde las tropas ucranianas realizaron una incursión a principios de este año. Pero como dije antes, este es un ejemplo más de aquellos casos en que Ucrania insistió para poder utilizar un sistema armamentístico, y Estados Unidos y Occidente se opusieron durante meses y meses, y luego terminaron cediendo. El beneficio de esto para Ucrania es que podría ayudarle a asegurar la región de Kursk e infligir más daño a Rusia, antes de mantener posibles negociaciones para una tregua en algún momento del próximo año. A Ucrania le gustaría tener a su disposición cualquier mecanismo de presión o ventaja posible sobre Rusia, por si se precipitan las negociaciones para un acuerdo de paz. Una posibilidad es intercambiar el territorio ruso que mantienen ocupado por el territorio que Rusia ocupa dentro de las fronteras de Ucrania. Ahora resta ver cuándo implementan este sistema y qué tan rápido son capaces de hacerlo. Pero sin duda esto podría tener un impacto sobre el conflicto, al menos de manera indirecta. Sin embargo, nuestros informes y los de otras fuentes indican que los aliados de Ucrania están presionándolos para que consideren una posible salida de esta guerra. ¿En qué instancias se encuentran esas conversaciones y esa presión en este momento, Bill? La realidad es que Donald Trump asumirá su cargo como el presidente de Estados Unidos número 47 dentro de nueve semanas. Así que esa es una fecha límite que tanto Ucrania como todos sus aliados tienen muy presente. Sabemos que el canciller alemán Olaf Scholz se puso en contacto con el presidente ruso Vladimir Putin durante este fin de semana. Se trató de la primera comunicación de alto calibre en dos años entre Putin y el canciller, y entre Rusia y cualquiera de los aliados de Estados Unidos en realidad. También sabemos que es bastante probable que el presidente turco Erdogan, que está en Sudamérica ahora mismo, proponga algún tipo de tregua, que creemos que intentará garantizar principalmente que las fuerzas rusas se queden con el territorio que actualmente ocupan. Quizás podría tratarse de una propuesta para desmilitarizar la zona, pero seguro que implicaría quitarle parte de ese territorio a Ucrania. La presión a la que se está sometiendo a Ucrania para que encuentre la manera de poner fin a este conflicto es cada vez mayor, pero lo que no se sabe todavía es si Vladimir Putin aceptará algún tipo de acuerdo. Lo que sí debo destacar es que con la llegada de Donald Trump a su cargo dentro de nueve semanas, existe una sensación de que el escenario está cambiando muy rápido.